hola cocos que tal bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de canal empezaba así de fuerte el vídeo porque el año de nintendo este primer cuatrimestre cuatrimestre de nintendo switch va a ser exactamente igual de fuerte va a ser exactamente igual de fuerte tenemos juegos como a ti el risa 2, little nightmare 2, harvest moon one world, story of season, super mario 3d world vs furing, personas 5 strikers, bravely default 2, monster hunter rise, balan world and world, the legend of heroes 4, pokemon snap que ayer nos desvelaron por fin la fecha deciros que este primer cuatrimestre de nintendo switch es el mejor yo creo que de la historia de la consola los primeros cuatro meses de la nintendo switch si es cierto que hemos tenido juegazos en algunos de los aspectos pero los hemos tenido dosificados en este aspecto sí que bien es cierto que todos los juegos que rellenan este catálogo son third parties entonces bueno pues están ahí no son third parties que nos van a hacer entrar en este año de nintendo switch de una manera espectacular deciros tengo un montón de cosas que deciros si llevo la camiseta del trabajo tengo un montón de cosas que deciros deciros que bueno que si bien es cierto que los primeros cuatro meses de este año vale en nintendo switch van a venir third parties vale porque aunque pokemon snap sea pokemon vale está hecho por por bandairanco que es una third party ahora profundizaremos un poquito sobre pokemon snap pero aún queda aunque la mayor parte sean third parties aún tenemos por ejemplo el super mario 3d world con esa expansión de bosses fury que personalmente a mí parece un juego nuevo han cambiado la cámara de vista y todo y parece un juego nuevo pero aún no queda claro cuánto va a durar si el juego va a ser ahí en eso que vemos porque todo parece que es un mundo completo de es un mundo lleno de pequeños mini mundos eso es lo que parece a priori pinta bastante bien luego veremos a ver cuánto dura desde el principio vamos a poder jugar a boses a boses fury y la verdad es que es el mejor port de wii u que se ha hecho hasta el momento lo tengo que decir porque no sólo tenemos boses fury sino que también vamos a poder jugar online con nuestros colegas en el en el modo super mario 3d world normal por lo que para mí es el mejor port de wii u que se ha hecho hasta el momento vale hay mucha gente que diría yo no compro un port de wii u un traquito de fanta para ellos y si es verdad porque dices coño es que es exactamente el mismo aunque si bien es cierto como piston pikmin por ejemplo pikmin 3 que ha añadido ese modo cooperativo que le da otro enfoque completamente al juego no pero en este caso todos aquellos que hemos dicho por de wii u no lo voy a comprar nos hemos traído nuestras palabras porque pedazo de port y ayer y estaba por 42 euros en mediamark voló lógicamente 42 euros o sea que flipados flipados deciros que bueno yo suelo hablar bastante con juan valga el cual le mando un beso y un abrazo que él espera mucho 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 este primer cuatrimestre de la nintendo switch él es muy amante del jrmgs y mucha gente esperamos este primer cuatrimestre yo creo que este año 2021 es el año de la switch ahora las consolas de nueva generación acaban de salir y bueno pues no tienen catálogo pero no tienen para este año un gran catálogo previsto si es cierto que le van a salir cosas y que van a tener grandes títulos en esas máquinas para jugar pero nintendo es donde puede dar la puntilla puede dar la puntilla porque estos últimos dos años no hemos tenido gran cantidad de títulos hemos tenido títulos pero no hemos tenido gran cantidad de títulos porque nintendo estaba desarrollando un montón de títulos se supone entonces este es el año ya de que vayan apareciendo títulos como metro y prime 4 como bayonetta 3 como celda breath of the wild 2 y como muchas otras ips en las que nintendo estaba trabajando que están ahí y que bueno aparecerán este año es el final del aniversario de mario y el principio del aniversario de the legend of celda por lo que si bien es cierto que si ya vemos el primer cuatrimestre y decimos wow espérate a ver el resto del año porque aún tienes el final del aniversario de mario que no sabemos si nos tienen algo más preparado y por supuesto ese aniversario de celda ya ayer con el pokemon snap nos dejaron las cosas claras de que están haciendo cosas increíbles y como ayer banda y nanco en mi opinión humilló humilló a game freak me pareció increíble la gente se puede quejar que es un juego de 60 euros de hacer fotitos y todo lo que quiera pero la verdad es que tiene pintaza el motor gráfico luce espectacular y la verdad es que game freak se tiene que ir poniendo ya las pilas pero bastante pero eso es otro tema que no vamos a tratar en este vídeo por lo tanto joder ya te vienen juegos como monster hunter es que ya te vienen juegos como monster hunter como el internet de 2 que bueno es decir party vamos a quitar literalmente como monster hunter rice vale te vienen juegos como bravely default 2 te vienen juegos como el mario 3d world con la expansión de pauses furie te vienen juegos como pokemon snap simplemente con esos cuatro juegos ya dices dios mío pero es que no hay más es que no hay más aún queda el aniversario de celda que lo veremos y aún por supuesto quedan todas las IPs que nintendo tiene preparadas para para este año no sabemos si habrán más refritos de wii u era curioso porque las primeras etapas de los primeros años en nintendo switch siempre se ha tirado de algún refrito de wii u para hacer honor pero en este caso se ha tirado de un refritazo pero un refritazo freído en la mejor freidora de la casa de nintendo cabo en la puta el boss of fury parece otro puto jugado el new pokemon snap es una auténtica maravilla es que es una auténtica maravilla el new pokemon snap a mí me parece maravilloso lo que ha hecho bandairanco o sea es que me parece me parece brutal lo que han hecho me parece brutal me parece brutal lo que han hecho con ese pokemon es con ese new pokemon snap bueno deciros que todos aquellos que tengáis una nintendo switch pues este año vamos a tener sorpresas como ya he dicho antes también deciros esa supuesta switch pro que no sabemos cuándo puede llegar pero que seguramente va a llegar porque si nintendo le ha dicho a los desarrolladores que el formato de los juegos los lo abran para 4k y la switch no puede reproducir a 4k hola blanco y en botella no sabemos si va a ser sólo de sobremesa o va a ser portátil o híbrida pero yo creo que va a ser sólo de sobremesa creo que va a ser una consola de sobremesa la nintendo switch pro como la llamamos que al cual no se llama switch pro se llama switch xl o se llama switch super que os imagináis o switch cube dios sería la polla y bueno aún vemos que nintendo podría hacer más nintendo podría perfectamente pero perfectamente meter el catálogo de juegos de la nintendo 64 en el nintendo switch online es que se podrían hacer muchas más cosas para nintendo switch entonces este año nintendo tiene la sartén por el mango porque si la playstation 5 se está agotando está muy bien la switch sigue vendiendo e switch sigue vendiendo a full a piñón hay stock de sobra y en que tiene que un catálogo impresionante y lo que está por venir entonces nintendo switch es una garantía de seguridad en estos próximos tres años cuatro años yo le daría cuatro años más a la nintendo switch y yo seguiría diciendo que nintendo switch tiene una vida bastante larga porque estamos viendo que está muy de moda está muy de moda esto de que en parte lo puso nintendo con la game boy con la game boy pocket con la game boy color está muy de moda esto de alargar la vida de las consolas con nuevas versiones pero que a la vez lean las versiones antiguas lean juegos con un poquito de downgrade y tal como visto el caso de xbox xbox one s xbox one x xbox series x donde puedes ir jugando playstation 4 playstation 5 es cierto que a las novedades novedades más punteras no vas a poder jugar pero hay juegos que sí que vas a poder jugar entonces nintendo podría tirar de eso perfectamente en la familia switch tenemos la switch portátil la switch híbrida y la switch de sobremesa esa consola sale y me la compro de salida me la compro de salida pero sin pensarlo sin pensarlo ni un ápice me compro yo esa consola de salida entonces yo que es el tema que venimos a tratar en el vídeo estoy muy contento porque qué cojones el primer los primeros cuatro meses de switch van a ser brutales y aún queda aún queda y bueno como dije el otro día en el vídeo los direct han muerto y entonces vamos a tener que ir estando atentos estás comiendo estás durmiendo estás en el trabajo y por te sacan un trailer del pokemon será o te sacan un tráiler de otra cosa en fin cosas así nintendo es así y ya ha dejado de estandarizar los direct y está claro que te lo van a sacar cuando ellos quieran y te lo van a enseñar cuando ellos quieran nintendo puede dar ya ha dado un buen pelotazo pero es que nintendo puede seguir dando pelotazos se anuncia breath of the wild 2 para fin de año para septiembre o para junio 4 paioneta 3 vamos que son juegos que están ahí que es un juego que están ahí en desarrollo que podrían llegar perfectamente este año y otras ips que aún no han desvelado que el año pasado no desvelaron mucho el aniversario de celda vamos que se viene calentito es 2021 así que nada más espero que os haya gustado el vídeo la y comentar compartir suscribiros si no lo estáis un fuerte abrazo cuco si nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que haga falta fuerte abrazo nos vemos adiós